Bienvenidos a... Bueno, y arrancamos con Pandora Hearts, sacamos bolsita y señalador de Sion Store, y vamos por el título, el tomo número 17, tenemos el autor, Logito de Ibrea, por la parte del lomo tenemos el título, una imagen, tomo número 17, autor e Ibrea, y por la parte de atrás tenemos un mini resumen, nos aclaran que es una serie de 24 tomos, código, barra y página de Ibrea. Bueno, por la parte de los laterales tenemos un número de texto del autor, y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida, y tenemos una nueva integrante de fandom manga, ¡ay, miren que linda! Se llama Retsi. Así que bueno, por la parte interna tenemos que dice lucha definitiva, Pandora Fighters, número 2, Luchemos, Logito de Ibrea, por la parte del lomo tenemos el título, el tomo número 17, autor e Ibrea, y por la parte de atrás tenemos, bueno, estos detalles que pueden ver espectaculares. Entonces, abrimos el tomo, tenemos una hoja a color, con el índice del otro lado, y ya arrancamos donde no sabíamos que van en el tomo anterior, recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros, y que tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, resulta que tenemos a nuestro protagonista que se llama Oz, y bueno, resulta que parece un típico adolescente despistado, que el único objetivo que tiene es pasarla bien, ¿no? Pero resulta que, a pesar de todo esto, pertenece a una familia de gente muy importante, ¿no? A la familia Bessalius, o algo parecido, perdón, la pronunciación. Un día él está festejando sus 15 años, cuando va a volverse al fin el siguiente en esta línea de herederos, pero bueno, cuando está por festejar su fiesta esta de 15 años, resulta que aparece una banda de encapuchados que vienen a eliminarlo. En eso entra un conejo negro y una chica, que se hace llamar Alice, y vienen como a rescatarlo. Bueno, el tema es, ¿cuál será el pecado imperdonable que provocó este acontecimiento, de que a él lo querían eliminar? ¿Quién es Alice? ¿Qué son las llaves? Que van a hablar sobre eso durante todo el manga. Y la otra es, ¿podría este muchacho soplar las velitas de su cumpleaños de 15 años? Vamos llegando a lo que es el fin del tomo, tenemos unos gracias especiales, y la página de legales. Seguimos con Your Lie in April, sacamos bolsita y señalador del sector, y vamos con el título, el tomo número 8, autor, loguito de Ibrea. Por la parte del lomo, el título, el tomo número 8, autor, Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos el título, nos aclaran que es una serie de 11 tomos, código de barra y página de Ibrea. Ya estamos acá, no al final, digamos. Sí. Por la parte de los laterales tenemos un breve texto, y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Por la parte interna del manga, tenemos el título, el tomo número 8, loguito de Ibrea, autor, tal cual justamente de la sobrecubierta. Por la parte del lomo, el título, el tomo número 8, autor, Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos tal cual, atrás de la sobrecubierta, el título, el tomo número 8. Vamos a abrir el tomo. Tenemos un breve resumen y presentación de personajes, el índice, y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 centímetros y que tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, va a ser un manga musical. Bueno, resulta que nuestro protagonista a los 11 años ya era todo un virtuoso del piano. Pero tras el fallecimiento de su madre, resulta que es como que pierde este don y deja de practicar. Resulta que un día conoce a una chica que tiene una visión distinta de la música a la que tenía él. Y como que uno junto con el otro se van a ir potenciando y el chico va a retomar este gusto que tenía por la música. Y como que se van a ir ayudando mutuamente para lograr sus objetivos, ¿no? Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos escenas del próximo tomo, justamente. La página de Legales, las propagandas de Ibrea en el futuro y la página de Cómo Leerlo. Seguimos con Paradise Kiss. Sacamos bolseta y señalador de Sion Store. Bien. Tenemos, primero para destacar que tiene un metalizado espectacular, realmente la sobrecubierta. Tenemos el título, Glamour Edition, autor y editorial Ibrea. Por la parte del lomo, tenemos justamente Glamour Edition, título, el tomo número 3, autor e Ibrea. Perdón, no, ustedes lo veían bien, pero yo no por el gusto, cómo es la luz. Por la parte de atrás tenemos un mini resumen. Nos aclaran que es una serie de 5 tomos, código de barra y página de Ibrea. Realmente el metalizado es espectacular. Bueno, esa es Redzi. Llorando, sí. Porque quiere buscar. Mostramos los laterales espectaculares del tomo. Y pasa que es una edición Kansen, Manes. Muy difícil que no sea bonita realmente. Mostramos la sobrecubierta extendida. Dejamos por un costado. Por la parte interna también tenemos el metalizado, el título, el tomo número 3, autor y editorial Ibrea. Por la parte del lomo tenemos el título, el tomo número 3, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos este diseño. Spider-Man. Bueno, abrimos y tenemos lo que teníamos en los otros. Ve que tenemos por un lado el vestido y por el otro el maniquí. Que la verdad que queda muy original. Sí, realmente. Más para un manga que trata todo sobre moda, ¿no? Y miren, aparte también el metalizado interno. Vamos. Es espectacular. Pasamos. Es una belleza. Bien. Acá tenemos un mini resumen y explicación de los personajes. El índice. Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 14,8 por 21 centímetros. Y que tiene aproximadamente 250 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, es un clásico. Ya muchos lo conocerán. De hecho Ibrea ya lo había sacado. Pero en el formato ese feo de los libritos finitos. Así que bueno, le dio una edición. La verdad que se zarpó porque estaba muy bonita. Bueno, ¿de qué trata la historia? Nuestra protagonista es una chica que la verdad se mata estudiando. Para poder entrar a una universidad de las mejores que haya, ¿no? Resulta que un día conoce a un muchacho que le pide que sea su modelo básicamente, ¿no? El chico era de una escuela de diseño. Así que bueno, la chica como que primero no está muy convencida. Después termina accediendo. Y bueno, se van a dar un montón de situaciones en la cual la chica va a ver que todo este ambiente, todo este nuevo mundo que empieza a conocer, que es el mundo de la moda, le va a encantar. Así que bueno, van a tener esta historia que la va a quedar muy interesante. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos la página de cómo leerlo. Y vamos a seguir con Mob Psycho 100. Sacamos bolsita. Y señalador de Zenester. Y tenemos el título, tomo número 4, el autor, el loito de Ibrea. Y para que tengan en cuenta, tiene la casa sectorizada. Es espectacular. Y la E está en verde, cosa que no se suele ver tan a menudo. Por la parte del lomo, tenemos que Ibrea nos aclara que es un tomo 2 en 1. El título, el tomo número 4, el autor. Por la parte de atrás, tenemos un mini resumen. Nos aclaran que es una serie de 8 tomos. O sea, vamos por la mitad. Código de borra y página de Ibrea. Que al ser 2 en 1, realmente serían 16. Vamos a sacar... Se me quedó pegado. Vamos a mostrar los laterales. Y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Bien. Dejamos por acá. Por la parte interna, tenemos el título, tomo número 4, autor y el loito de Ibrea. Por la parte del lomo, de vuelta nos aclaran que es un tomo 2 en 1, título, tomo número 4, autor. Y por la parte de atrás, tenemos este dibujo, ¿no? Que continúa. A ver. Ahí está. Más o menos. Estaba esperando el tren, ¿no? Sí. Bien. Abrimos el tomo. Para que lo tengan en cuenta. Bastante dura la tapa. Tenemos el índice. Y ya arrancamos donde no sabemos qué va en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros y que tiene aproximadamente 400 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, resulta que nuestro protagonista, al cual lo apodan Mob, es un chico que quiere tener una vida normal y común y corriente como la tienen todos. Pero le va a ser muy difícil, porque resulta que este chico tiene poderes psíquicos. Así como doblar cucharas y mover cosas y demás. Bueno, resulta que cada vez va pudiendo hacer más cosas con estos poderes, ¿no? Va siendo cada vez más fuerte. Entonces, se le va a complicar bastante. Y resulta que hay una chica que le gusta y lo único que él quiere es que la piba le demore. Así que, bueno, vamos a tener sus bizarras aventuras con el estilo de dibujo tan característico, ¿no? Recuerden que era un webcomic, así que por eso también el estilo así. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos las propagandas de Ibrea y el cómo leerlo. Continuamos con Gantt, las hordas. Sacamos bolsota y señalador de Sion Estor. Y tenemos el título. Es espectacular, ya que está el metalizado que tiene. El tomo número 6, autor y el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo tenemos el título, el tomo número 6, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen. Nos aclaran que es una serie de 12 tomos, código de barra y página de Ibrea. También tenemos el metalizado, como pueden ver, realmente espectacular, hermoso. Sacamos la sobrecubierta. Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta. Mostramos la sobrecubierta extendida. Por la parte interna del tomo tenemos la misma imagen. Título, tomo número 6, autor, loguito de Ibrea. Por la parte del lomo, título, tomo número 6, autor, Ibrea. Y por la parte de atrás el título con el loguito de Ibrea. Abrimos. Tenemos una hoja a color. Otra hoja a color, encima metalizada. Realmente está genial. Tenemos un mini resumen con los personajes. Y el índice del otro lado. Ya arrancamos donde nos sabemos qué va en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 14,8 por 21 centímetros y que tiene aproximadamente 350 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, es la continuación de Battle Angel Alita. ¿Sí? Cam Battle Angel Alita. La historia básicamente nos va a tratar de que Gali vuelve a abrir los ojos gracias a la nanotecnología desarrollada por Nova. Y, bueno, es como que le habían puesto el mismo que le había puesto una trampa mortal años atrás. Resulta que va a tener que continuar con sus aventuras. ¿Sí? Ahora ella se encuentra en Salem. ¿Sí? Y ve que la ciudad está devastada. Así que, bueno, vamos a seguir las aventuras de Gali, que era un androide justamente que quería vengarse, ¿no? De esta ciudad Salem que estaba flotando en los cielos. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Vamos a mostrar porque, listo, si no, hacemos spoiler. Tenemos la página de cómo leerlo. Ahí llegó la sección de precios. Exacto. Tenemos Pandora Hearts que sale 850 pesos argentinos. You're late in April tenemos que vale 750 pesos argentinos. Paradise Kiss está 1450. Mob Psycho tenemos 1550. Y Last Order tenemos 2000 pesos argentinos. F***. Así, bueno, no se olviden que justamente va a salir la segunda parte. Así que activen la compañita vuelta y espérenos. Y este es el momento donde cada uno se arrepiente de haber empezado a coleccionar esas series así caras. Nos estamos viendo en la próxima review. Chau, chau.